Amigos Ay no, que mierda de cara a cara Que es esto, no, no, no Ah no, no, no Está guapo, está guapo, está guapo, está guapo Chicos, cara a cara 100% habilidad, ahora agradezco Ah Ah No llego, no llego a la nota esa Bueno amigos, a ver Cara a cara de máxima habilidad O sea, no sé si os estáis He puesto este cara a cara Para demostrar mi habilidad, Dani se empieza Vamos allá chicos, vamos a despertarnos un poco Vale, y vamos a ganar esto, por favor, parezco tonto O sea, parezco tonto, Daniel, vamos a ver Vamos a ver, bro, como me choques Lo mismo te choco yo contra la pared, vale Vale, es importante Utilizar la cabeza, vale Es importante utilizar la cabeza, chicos Eso, es que Esto se te pasa por ponerte en medio, hermano O sea, a mí no me raya la cabeza, eso te pasa por ponerte en medio, primo O sea, si no quieres que te tire No te pongas en medio, hermanito O sea Cuidado a él Claro, es que, chicos, ¿qué digo? ¿Qué decir, no? ¿Qué decir, no? Selección natural, amigos Selección natural, es que ni más Selección natural Yo no puedo hacer nada En plan, hermano Selección natural Vale, primera posición, poca broma Vale, sí que es cierto que no me ha salido del todo bien No, o sea, sí que es cierto que se me ha olvidado un poquito lo que viene siendo el salto ¿No? Digamos que Hay un pequeño Hay un pequeño problema Hay un pequeño problemilla Creo que sale más rentable Bueno, no, no Mira, mira, mira ¡Salta! Tío, de verdad En serio Gracias por las suscripciones regaladas De verdad Ahora os agradezco a todos, ¿eh? Grande ¡Sante! Ahora os agradezco a todos, de verdad A ver, chicos Os comento, ¿vale? No sé qué cojones me está pasando Es como raro Porque, claro, intento ir rápido Pero, claro, si voy rápido Me la... Me la... Me la... Es que quiero... O sea, he intentado decir 20 veces Me la meto Que es verdad, está bien dicho Porque, claro, me la meto Me meto un tortazo Pero, claro, es que es como Que me sonaba raro Me la meto ¿Sabes? ¡Salta! No suena rarillo Me la meto ¿No? A ver, chavales Esto podemos solucionarlo De una manera muy fácil Vosotros esperáis Y yo paso por aquí, ¿vale? Perfecto Vale Chicos Tres puntos de 22 El primero lo tenemos delante A ver, realmente aquí mola mucho Porque al primero Se le puede tirar muy fácil Un día más a la oficina, chicos La verdad, o sea Un día más por aquí Un día más a la oficina Un día... Vale, ya le he pillado Ya le he pillado Ya le he pillado el flow Vale, el primero Sáltame, 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 sáltame Ahí estamos Vale, el primero está ahí delante Lo veo, lo veo Vale Oh, adiós Viene con coche de rampa La trequiñuela Vale, el chaval me la podría haber liado Era legal que me lo hubiera liado Pero no me la ha liado Eso ya... Eso ya es cosa del chavalito Yo ya no me puedo meter Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Tú pa' dónde? ¿Tú pa' dónde? Bro, mira Te voy a perdonar por esta vez Pero te tienes que decidir, brother O sea, la vida es decisión O sea, en la vida tienes que... Tienes que tomar decisiones, hermano Tú no te puedes quedar bloqueado ahí en medio, hermano Imagínate que te pasa eso en la vida real Vas conduciendo por la carretera No sabes si... No sabes si girar hacia un lado hacia el otro Y te comes la pared de enfrente, hermano Hay que... Sabes lo que te digo, ¿no? Hostia que me la pegaba, ¿eh? Hostia que me la pegaba, ¿eh? Vale, chicos Bueno, andan y si pillamos el punto estaría guapo, ¿eh? Si pillamos el punto estaría bastante bien Chicos, ha llegado el momento de... Liar la parda Con estilo, con estilo, con estilo, con estilo ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estamos? Con estilo, chicos Aquí esto se pasa con estilo Facil y sencillo, amigos Vale Remontamos la vaina Tenemos aquí delante al primero El amigo R... Rifa El amigo R... R... ¡Ah! ¿Qué decir, no? ¿Qué decir, no, chicos? Tampoco... Tampoco hay mucho más En plan... Ah, hijo de su madre Hijo de su madre, es el primero Nada, chicos, un día más en la oficina Es que tampoco hay que tomárselo muy a pecho Un día más en la oficina Son cosas que suelen... Ostras, hermano Cosas que suelen pasar Espero, tío, de verdad el primero no se la ha pegado, hermano No te la has pegado, no se la ha pegado, ¿eh? Hermano, es que ¿Quién cojones pone esto aquí? De verdad, ¿Quién quería esto aquí? Nadie lo quería Mira, ¿sabes qué te digo? ¿Qué decir, no, chicos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué poco! ¡Qué poco! ¡Qué poco! ¡La madre que me parió! ¡Qué poco! Ay, se me está nervioso Hermano Hermano Hermano, en serio Uy, 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 que se me está liando un poco Que se me está liando A ver, chicos Vamos a... Vamos a calmarnos Calmémonos ¡Ay! No me lo puedo creer, chicos No me lo puedo creer ¿Qué pasa ahora, tío? Ya van Tres días iguales Que empiezo el directo Se cae un minuto Y vuelve como si nada ¿Qué pasa, tío? Estoy flipando, hermano Vale, buenísimo, buenísimo Vamos a remontar esto ya No entiendo nada ¿Por qué ahora pasa esto, tío? Antes se me caía el directo Por el Windows 7 Ahora tengo el Windows 10 Se cae otra vez Cada vez que empiezo los directos De verdad No entiendo, tío No entiendo Esto da asco, tío Pero bueno, no pasa nada, chicos Seguimos aquí Va a volver en un minuto Este es el primero Se lo liamos sin ningún tipo de problema A desaparición Esto solamente lo está viendo la gente de YouTube Lo que acaba de pasar Lo estáis viendo los de YouTube O sea, la gente de Twitch No está viendo esto Y menos mal que no lo han visto Porque si no se echan las manos a la cabeza Bueno, en verdad Me fastidia que no lo hayan visto Porque ahora me van a llamar malo De no haber remontado Con el camión pincho Pero bueno Yo de verdad, tío Lo que acabamos de vivir No tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Pero bueno ¿Por qué se está yendo la peña? Quedamos 12 en la carrera, tío ¿Por qué quedamos 12 en la carrera, tío? ¿Alguien me lo puede explicar? No entiendo nada Vale, chicos Tranquilidad Vale Hay que localizar al primero Es muy importante Ya ha vuelto No vuelve el directo Vale, está aquí Está aquí el primero, ¿eh? Está aquí el primero Ya vuelve, ya vuelve Ya va a volver Vale, está aquí el primero Vamos a tirarlo Vale, esto lo tiro Nada, nada Es que me quedo aquí con él Que tiene más fuerza que yo Vale, ya va a volver Ya va a volver Venga, rifa Venga, brother Hasta luego, adiós Hasta luego, amigo mío No entiendo, tío No entiendo por qué se cae Te lo juro, ¿eh? Es asqueroso, tío Ahora no vuelve Tarda muchísimo más en volver Bueno, en fin Da igual, chicos Concentrémonos Y a concentrarme en el caracara Que al final lo perdemos Sí lo vimos, Dani Sí lo vimos Ah, vale Ah, que ahora ha vuelto el directo No, todavía no ha vuelto Bueno, chicos Da igual No pasa nada Segunda posición No hay ningún tipo de problema Vamos a remontar esto Como debe ser Vale, con este vehículo Es bastante fácil Pasarse esto rápido ¿Qué tal, brother? Uy, sí, desconectado Volviendo a conectar No entiendo nada, tío No entiendo nada, chicos De verdad Lleva ya más tiempo De lo habitual caído, ¿eh? En plan Vamos a tener que buscar Una solución a esto Vale, ya está, ya está, ya está Remesión exitosa Ah, qué rabia me da esto Bueno Hemos... Oye Bueno, no llego a pillar el punto Y de verdad que me voy No llego a pillar el punto Y de verdad que me voy Vale, chicos El primero Vale, el primero está allí Que está a punto de llegar Pero si lo hemos tirado antes No, en verdad Hola No lo hemos tirado antes El primero qué tipo de hack Está haciendo No lo entiendo Vale, ya ha vuelto, chicos El directo No entiendo qué está pasando Tranquilos que lo solucionaré Vale, o sea Solucionaré el problemilla Bueno, intentaré Porque es que no sé Vale, voy primero, ¿eh? Han tirado el que iba primero Cuidado que ahora me van a meter La mierda del atún, ¿eh? Choca, choca Choca, choca, campeón El Caracara se está volviendo Un poco asqueroso, ¿eh? También os lo digo El Caracara se está volviendo Un poquito tonto Porque es que Bro ¿Sabes lo que te digo, no? Con estos vehículos No mola este Caracara Este Caracara mola Con unos vehículos Tochos, ¿sabes? En plan, que corran Chicos Ah, tío Se ha reiniciado el directo Y todo Vale, ya está Ya está, ya está Ya va todo bien Vale, voy primero Tenemos aquí el segundo Eh, lo siento, chavales No sé qué pasa Antes no Antes se me caía el directo Con el Windows 7 Nah, tío De verdad Me está tocando el huevo Es que de verdad Estos vehículos Pues este Caracara No, tío Entre que se cae el directo Entre que de ahí Es que encima, tío ¿Sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué es lo que más Me toca los huevos, tío De los problemas de ordenador Que son problemas Que no tienen solución O sea, a ver Sí que pueden tener Pero la informática Es tan compleja, tío Que me toca los huevos A saber de qué cojones O sea, es que, claro Poneos en mi situación Me pillo este ordenador, ¿vale? Me llevo medio año emitiendo Sin ningún problema No se cae ni una vez Y ahora No instalo nada raro en el ordenador No hago nada raro Bueno, tío, espérame Y ahora, de repente Tres días seguidos Se me cae Tres días seguidos Se me cae el directo Cuando empiezo Se me cae Tres o cuatro minutos Y vuelve Al cabo de estos cuatro minutos Y sigue el directo como siempre Pues no tiene sentido, la verdad Pues no tiene sentido Y eso a mí me toca el huevo, tío Voy a intentar encontrar solución Pero es que de verdad Que no tengo ni idea De qué cojones puede ser O sea Fran, si sabes que puede ser, bro Me lo dices después por Twitter Pero es que me rayo muchísimo Cuidado que ahora mismo voy primero Y me pueden tirar Realmente aquí tirar es un poco Sucio, pero bueno Es asqueroso, tío No, no, ya va bien, eh, chicos Ya va bien Menos mal que ya Ojo que ya me han llegado cositas Del nuevo setup, eh, chicos Ya tengo la silla La nueva webcam Que es como esta Pero versión full HD 60 FPS Que se va a ver de locos En plan Ya me ha llegado el ratón El teclado Eh ¿Qué más me ha llegado, tío? Voy primero, eh Me estoy bebiendo el cara a cara, eh ¡Ah, ya me ha llegado! Otro día si eso ya me tiré Ese era el segundo que me quiera tirar, eh ¿Qué más me ha llegado, hermano? Me han llegado más cosas, eh Rápido, rápido, rápido Vale No sé qué más me ha llegado ¡Hala! Una alfombrilla, tío Para el ratón de locos Es una alfombrilla espectacular, eh Cuidado que me quiere tirar o no Vale, no sé qué hace este hombre Una alfombrilla con luces LED alrededor Bueno, bueno, bueno Espectacular 40 euros me ha costado La alfombrilla, eh 40 euros, hermano Se está chetadísima, primo ¿Cómo esta moto me tira, tío? Casi, eh Casi, eh, chicos Casi me la he liado una motillo, eh Así que de aquí a nada, chicos Ya tenemos el ordenador megapotente Y ya con ese no va a haber Ningún tipo de problema O sea, el ordenador lo pido Creo que Ojo a la jugada, eh Bueno, a ver Si fuera el Scranger Habría podido cancelar el turbo Y habría sido de locos ¿Te imaginas que me paso El cara a cara por abajo, tío? ¿Tú te imaginas eso, primo? Nah, fatal, fatal, fatal ¿Qué sabéis qué pasa? Que el Rocket League no lo... Ah, vale, vale, vale Frank está preguntando por el delay Chicos, voy segundo A ver, chicos Stop, stop Vamos a jugar ya bien Porque estoy aquí motivado Como si hubiera ganado ya la carrera Y vamos segundo, ¿me entendéis? Vale, me he querido Ostras, si me llego a subir, eh Ostras, si me llego a subir, eh Vale, chicos, va Vamos a remontar esto Por Dios, va Nah, es que no se puede utilizar el turbo aquí O sea, es que el Rocket Bolt me da coraje Porque es que no puedo utilizar el... El turbo, tío Realmente Mira, voy a hacer así Voy a saltar medio rectito Vale, creo que este turbo es bueno Este turbo es muy bueno, de hecho Me como el Zeppelin Ni subo La estamos liando, eh O sea, la estamos liando, eh La estamos liando bien parda Que estoy desconcentrado, tío Lo del directo, tío Me toca los huevos, de verdad Me toca tantísimo los huevos, hermano Ah, estoy flipando, tío Estoy flipando, hermano Estoy flipando, tío Estoy flipando, tío No puedo perder esto, eh No podemos perder esto, tío No voy a echar el primero Hay que ir a echar el primero Ya Si hay que ir a echar el primero Ya Vamos por la mitad Del cara a cara, tío Vaya tostonazo, eh Me esperaba que el cara a cara Fuera guay así De habilidad, no sé qué No, el cara a cara A ver Ah, es que bien lo ha hecho Ojo ¿Cómo la estoy liando? ¿Cómo la estoy liando? No puede ser No puede ser De verdad No puede ser No puede ser No me estoy creyendo de esto, tío No me estoy creyendo de esto Que acaba de pasar aquí No me estoy creyendo de esto Que acaba de pasar aquí, tío Ya está, tío Me lo voy a pasar normal Como con cualquier vehículo Y ya está Como con cualquier vehículo, chicos Y ahora tiramos al primero Sin ningún problema Y ya estaría, tío Dale El coche pincho ahí Me ha escamado un poco, eh Vale Vale, hay que tirar el primero, chicos Hay que tirarlo, hay que tirarlo Hay que tirarlo Viene por ahí, viene por ahí Viene por ahí, viene por ahí Madre mía Espero que lo tiren Juega bien, juega bien, juega bien, juega bien Me ha tirado, me ha tirado Ha tenido más fuerza que yo Ahora veremos a ver Quien tiene más fuerza Bueno, no sabía yo Que el chaval era tan buena gente Que si iba a tirar él Él solo por sí mismo, ¿sabes? No sabía yo que el chaval Le he dado a saltar, tío Le he dado a saltar, tío ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Chicos Estoy rayado, tío Estoy rayado Por como se ha caído el directo Te lo juro, eh Estoy rayado, tío Ya esto me está rayando, hermano De verdad, eh Estoy un poquito rayado Porque además no sé Si las alertas están funcionando Yo no tengo ni idea, bro Quise mi colega, bro Ah, vale, vale Perfecto, bro Perfecto Está bien Está bien, la verdad Está bien Y va Quería jugar hoy dos cara cara En este directo, ¿vale? Creo que el segundo cara cara No lo vamos a jugar, eh Me sale la barra del turbo Completamente al tope Y no salta el coche 12 puntos de 22 Quedan 10 puntos de control Vaya tostón de Cara a cara, hermano Es un tostón También te digo Estoy rayado Estoy rayado por lo del directo Por lo tanto Si no estuviera rayado Lo mismo miraría el cara a cara Con otra cara, eh Vale Vale Ese es el primero, eh Cuidado Cuidado Vale La técnica es la siguiente Oh Qué buena, bro Qué buena, tío Buenísimo, eh Buenísimo, eh Qué manera Cuidado que él me querrá tirar a mí Ahí está Bueno, ya está Buenísimo, eh, chicos Jugadón ahí, eh Nos lo hemos sacado La verdad Las cosas como son Vale Venga, va Tenemos el primero ahí delante Y vamos a ver si le remontamos Tío Vamos a ver si conseguimos remontarle Al papito Vale Vamos, vamos, vamos Manito, que no te va todo el día Vale Vale Creo que el primero ahora va a llegar Ah, mira Uy, pero si es el primero, chicos Uy, pero si es el primero Vamos a ayudarle Vamos a ayudarle A ver Venga, te ayudo a subir, bro Sube, sube Ay Te ha resbalado Ay, chicos Se ha resbalado Se ha resbalado primero Ay, qué pena, eh Una pena, una pena Eh, eh Abandonada la actividad Porque Cara, cara para olvidar, chicos Cara, cara para olvidar Éramos 16 personas Han abandonado 6 la actividad Cara, cara para olvidar, tío Huele Huele a chamusquina, tío Huele a Huele a chamusquina A abandonado O sea, saca También te digo que me resulta raro Porque se ha caído Y automáticamente se ha ido, eh De la actividad En plan Te odio ¿Sabes? Un toquecito, bro Pero un toquecito pequeño A ver, sé que me vas a tirar Porque voy primero Se ha ido otra persona Rarillo Raritex En fin, chicos Se está yendo la gente La gente me La gente yo creo que me tiene miedo, eh La gente yo creo que me tiene miedo La verdad Ay Vale Con calma, con calma Uy Vale Vaya, vaya Cara, cara El cara, cara De dormir, eh O sea, el cara, cara De dormir, chicos Me estoy durmiendo Con este cara, cara No, no, no Nos estamos durmiendo todos ¿A que sí? Me estoy durmiendo, tío Te lo juro, eh Voy a terminarlo Mira, voy a terminarlo rápido Voy a terminarlo rápido La gente ya me esquiva ¿Sabes? La gente ya en plan Venga, la ni gana ya Gana ya Eh... ¿Chavales? Me salgo, tío Es que es una mierda, hermano O sea, es el peor cara a cara Que he visto en la vida, hermano Ay, qué mierda Es el peor cara a cara Que he visto en la vida Es el peor cara a cara A ver, no es el peor O sea, el creador Lo ha hecho con toda su buena intención También es que la gente Se está yendo En plan, ¿sabes? En plan, hermano Si me tenéis miedo Me lo podéis decir ¿Sabes? En plan, no hace falta que En plan, no os unáis directamente Ojo, eh Ojo, eh ¡Uy! 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 Se ha cayo Se ha cayo la conexión, chicos De verdad Vamos Es que habría Una manera mucho más guay De hacer este cara a cara, tío En plan Si lo hubieran hecho Es que no sé, tío Si lo hubieran hecho más No sé, tío Diferente En plan, que no tengas que En plan, que fuera más fácil Coger por los caminos esos Que hay huecos Y pudieras coger rápido Con un poquito de habilidad Pero rápido No que tienes que frenar Y despacito acelerar Frenar Despacito coger eso Un poquito cacota, tío La verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!